¿Qué es la evolución de los niños que nacieron entre los años 1974 y 1975? Tenían mayor incidencia de problemas vasculares, cardíacos, metabólicos e inclusive oncológicos. Es decir, la mujer que empieza un embarazo con sobrepeso puede tener no solo problemas durante el embarazo o aumentando mucho de peso durante el embarazo en los recién nacidos, como ser bebés de bajo peso, adelantos del parto, algunos problemas de malformaciones congénitos, sino que también pueden tener un efecto negativo o malo en el transcurso de los años. Es por eso que, de nuevo, la importancia de tratar de regular el peso antes de embarazarse, si es que es un embarazo programado, o tratar de no aumentar mucho durante el embarazo, hace que se prevengan problemas que pueden estar relacionados al momento del nacimiento, sino también puede prevenir la aparición de problemas que puedan presentarse a lo largo de la vida cuando estos chicos sean adultos.